¿Cómo están, señores? ¿En qué puedo ayudarles? ¿De qué se trata? Sí, una excelente secretaria. Lleva años conmigo. Vamos, vamos, agente, sabré quién es mi secretaria. Seguro que tiene que haber un error. ¿No bajó usted a la playa, verdad, Evelyn? Puede que este joven la haya visto y... No, senador. Agente, ¿está satisfecho o quiere registrar la casa? Aunque la encontrará un poco destartalada. Estoy preparando el inventario porque voy a ponerla en venta.